¿Quién hubiera pensado que una idílica mañana en Seattle se convertiría en el escenario de una batalla épica digna de la historia del café más caro del mundo? Aquí tenemos a Emily, una barista de 23 años que no solo sirve un café que podría competir con el oro líquido, sino que también maneja un martillo con la destreza de Thor. La contienda comenzó cuando un cliente, probablemente un adormilado y sin su dosis matutina de cafeína, decidió que 22 dólares por un café y un agua era un robo a mano armada. ¡Claro! Porque todos sabemos que el café de 32 onzas y el agua de 24 onzas deberían ser prácticamente regalados, ¿verdad? Pero aquí viene lo mejor. El cliente, en un arranque de indignación, lanza las bebidas a nuestra heroína barista. Y ella, en un giro digno de una película de acción, responde con un martillazo al parabrisas del cliente. Toma eso, precios inflados. El video de vigilancia captó toda la acción. Y ahora Internet está dividido entre reclamar a Emma como la defensora de los trabajadores del servicio o criticarla por llevar las cosas al extremo. Por un lado, tenemos a los que dicen, bien hecho, Emma. Nadie debería aguantar eso. Y por otro, los que argumentan, quizás un martillazo fue un poco excesivo. En fin, mientras el debate sigue ardiendo en las redes, una cosa es segura. La próxima vez que pidas un café, asegúrate de estar de acuerdo con el precio antes de que te sirvan. Y recuerda, en el mundo del café, nunca subestimes el poder de una barista con un martillo. Yo pensaba que yo discutía por pendejadas, pero ya veo que yo no sé un carajo. Nos vemos cuando hayas curado tu enfermedad con una enema de tabaco. ¿Eh?